Saludos mi gente nuevamente Alfa Calibre trayendo Los mejores videos de armas de fuego en español No lo digo yo, lo dice mi gente en Youtube Y hoy traemos un tema Muy pedido, muy solicitado Y es el funcionamiento de una escopeta de bombeo Vamos a presentar esta escopeta Es una Remington, ahí está la marca Remington 870 Express Magnum Antes que nada, lo primero es verificar Que el arma está descargada Y en una escopeta el procedimiento es un poco diferente al de una pistola Pues aquí primero vamos a verificar el magazine Que es donde está esta pieza roja, el émbolo que empuja a los cartuchos Si no vemos un cartucho aquí es porque el magazine está vacío Y además vamos a tirar el carro hacia atrás Para verificar que no hay un cartucho en la recámara Y efectivamente aquí dentro también vamos a ver Que la escopeta está descargada Quiero aclarar lo siguiente también Las escopetas de bombeo son muy parecidas unas con otras O sea que el procedimiento que usted va a ver aquí Como desarmar una escopeta Es muy similar a cualquier otra De otra marca que usted necesite saber Lo digo porque sé que las preguntas vienen sobre marcas y marcas de escopeta En este video vamos a ver no solo como se desarma esta escopeta Además de desarmarla para el mantenimiento y lubricación Vamos también a cambiar esta escopeta Cambiar algunos accesorios y hacerla un poquito más apropiada Vamos a decir así Otra modificación que yo veo que se le hizo a esta escopeta Es que el cañón también se recortó Me doy cuenta de eso porque el borde del cañón El extremo del cañón no tiene un corte perfecto como de fábrica Quizá no se aprecia en la cámara, en el video Pero no está exactamente derecho Además le falta a esta escopeta también El punto de la mira frontal No lo tiene Esta escopeta seguro que fue recortada Y para los que están especulando desde ya sobre alfa calibre Vamos a medirla Para darnos cuenta que el cañón fue recortado Ahí lo tienen A 18 pulgadas ¿Dónde está mi dedo? 18 pulgadas Son aproximadamente 46 centímetros En Florida En Estados Unidos, Florida Que es donde yo estoy 18 pulgadas Es el mínimo legal permitido en una escopeta Esta escopeta la recogí por ahí En un gun show que yo andaba Me interesó una pieza interesante Porque ha sido modificada Es un arma muy práctica Ideal Para tenerla en la casa Para defensa del hogar Ahora bien Así como está la escopeta La capacidad en el magazine Es solamente de 4 cartuchos Esta escopeta Como la mayoría de las escopetas En el cañón viene estampado ahí Espero que se pueda ver Que dice Calibre 12 2, 1 cuarto O 3 pulgadas Lo que significa eso es Que esta escopeta Como la mayoría de ellas Puede aceptar cartuchos Que sean De 2, 3 cuartos pulgadas de largo O de 3 pulgadas de largo La diferencia entre ambos cartuchos Es Que por supuesto El más largo Puede contener más perdigones Dentro del casquillo También existen diferencias En cargas Por ejemplo Aquí tenemos Dos cartuchos diferentes Cuando ustedes vean Que el cartucho tiene Lo que es La parte de bronce El casquillo de bronce Abajo Lo tiene más pequeño Significa que la carga Es más floja Más débil Tiene menos pólvora Pero el tema de cartuchos Ya es un poquito Es algo un poquito aparte La manera Como se carga Una escopeta Es introduciendo los cartuchos Por debajo Presionando el elevador E introduciendo los cartuchos En el magazin Una vez los presionamos Hacia adentro Pues quedan cargados Ahí introducimos Dos cartuchos Domi Y para cargar la escopeta Usted tira el mango De la escopeta Hacia atrás Y luego Hacia adelante Y ahí quedó Un cartucho Cargado en la recámara Puede disparar Y entonces Al tirar el mango nuevamente El cartucho vacío Es expulsado Y un cartucho nuevo Es cargado Ahí va Ahora bien Se me desarmó El cartucho Vamos a ver Una vez usted ha cargado Los cartuchos En el magazin Cuando usted tira El mango De la escopeta Para bombear Hacia detrás Lo primero que ocurre Es que la recámara Abre Para expulsar El casquillo vacío El cartucho vacío Pero al mismo tiempo También por debajo Un cartucho nuevo Es extraído Del magazin De la escopeta Y una vez empezamos A tirar El mango De la escopeta Hacia adelante El cartucho Es elevado Por el elevador Valga la redundancia Y según lo Empujamos hacia el frente Pues se va cargando Dentro de la recámara Hasta que queda Cerrada la recámara Una vez tenemos Un cartucho En la recámara Una vez hemos Bombeado La escopeta Para cargar un cartucho O aunque esté vacía Una vez hemos Bombeado la escopeta El mango queda Retenido Hasta que disparemos El cartucho En esta condición Hay dos opciones Usted dispara la escopeta Y entonces puede Bombear de nuevo Para sacar el cartucho vacío Y cargar otro nuevo O si no quiere Disparar Cambia de idea Y quiere descargar La escopeta Por el lado de abajo En el grupo del gatillo Esta palanquita Que vemos acá La presionamos Mantenemos presionada Y entonces podemos bombear Ok Y así podemos extraer El cartucho En la recámara Vamos a ver Para desarmar Una escopeta De bombeo Como esta Lo primero es verificar Si el arma Está descargada Ponga mucha atención Que mucha gente Tiene accidentes Con escopetas Si el mango De la escopeta Está atorado Eso significa Que ha sido manipulado Puede que haya Un cartucho En la recámara Puede que o no Si la escopeta Estaba vacía Pero de todas maneras Ha sido bombeado El mango De la escopeta No apriete el gatillo Para probar Si hay un cartucho En la recámara Simplemente Como hemos explicado Venga por aquí debajo Apriete El release Del mango Del bombeo Lo mantiene apretado Y apretándolo Entonces puede usted Tirar Bombear la escopeta Nuevamente Para verificar Si hubiese estado Cargada Hubiese expulsado Un cartucho Un cartucho Y ahí podemos ver Que está descargada También Lo mismo aquí debajo Que no hay un cartucho En el magazine Una vez verificada Que el arma Está descargada Procedemos Entonces A desarmar Lo primero es Remover El cañón De la escopeta Para eso Vamos a desenroscar La tapa Del magazine Con un poquito De cuidado Porque dentro Hay un resorte Que puede salir volando O sea No sea cosa Que se nos vaya Ahí viene Ok Ahí está La tapa del magazine Una observación Que hago Es que normalmente Esta otra tapa El retén Del resorte Debe quedar dentro Presionada dentro Ok Y para removerla Pues se presiona Se le da vuelta Y entonces Puede ser extraída En este caso La escopeta Ha sido ya modificada Como vamos a ver Más adelante Se le ha removido aquí En el magazine El retén Para poder adaptarle Una extensión Extraemos el resorte Que puede venir también Con el émbolo Que es lo que está Arranjado ahí Del magazine Si no La podemos voltear Para que salga Una vez hemos sacado esto Ya empujamos el cañón Hacia afuera Y queda removido El cañón De la escopeta Ahí está Ok El segundo paso Es Remover El cerrojo De la escopeta Y para eso Empujamos el mango El manubrio Como a mitad de camino Más o menos Y entonces Presionando El retén De los cartuchos Que está aquí adentro Esa pieza larga Que se puede ver ahí Esta de acá La presionamos De ambos lados Tiene dos Presionamos Para que entonces Pueda salir El cerrojo Hacia adelante Por dentro Se empuja Para que salga El cerrojo De la escopeta Que debe salir Sin problema Ninguno Aquí está Y aquí está El cerrojo Viene flotante Dividido en dos Lo que nos queda Entonces Es remover Los pasadores Para sacar El grupo Del gatillo Para eso Le damos Unos golpecitos A los pasadores Que deben salir Con poca fuerza Con poca presión Ahí están Ahí viene uno Volteamos Del otro lado Un golpecito Ahí viene Están ambos Pasadores fuera Lo que nos queda Es sencillamente Extraer el grupo Del gatillo Ahí viene saliendo Ese es el desarme Básico Para Mantenimiento De La escopeta El procedimiento Para limpiar Una escopeta Es Básicamente Lo mismo Que un rifle Que cualquier arma De fuego También Queremos Cepillar El cañón De la escopeta Y la recámara Con nitrosolvente Cuando yo digo Nitrosolvente Señores Acuérdense Que yo soy De la vieja escuela Básicamente Lo que estoy diciendo Es líquido Limpiador De armas Viene presentado La marca Que sea Donde se venden Armas de fuego En las tiendas De armas O accesorios Con líquido Limpiador De armas Limpiamos también El grupo Del gatillo Lo que haya que Limpiarle Con algún cepillito Lo mismo Lo mismo Con el cerrojo Las piezas Del cerrojo Se limpian El recibidor Tenemos que chequear También Que no esté sucio Esta escopeta Está bien limpia Porque ha sido Limpiada Previamente Cepillar Y entonces Proceder a lubricar El magazine De la escopeta Que es este tubo Este es el magazine De la escopeta Debemos asegurarnos De que Está bien limpio Por dentro Ok Pero recuerden Que los magazines No se lubrican Porque la humedad Del aceite Puede afectar La munición Como les explicaba Al principio De este video Esta escopeta No solamente La vamos a desarmar Para mostrar Como se desarma Sino también Que vamos a aprovechar Para modificarla Y hacerla Un poco más funcional Por ejemplo Aquí estoy mostrando ya Que Donde se colombina Cortó la culata Para Reducirla A un mango Así de esta manera Ya hemos removido La pieza Que se colocó Aquí Para tapar el hueco Ahí está el tornillo Para remover La culata vieja También vamos A añadirle Una extensión En el magazine Para poder Aumentar La capacidad De cartuchos Que podamos tener En el magazine Previamente Se ha taladrado Ese hueco Que ustedes ven acá Como les explicaba Al principio Del video No está la pieza Como les explicaba Al principio Del video Cuando removimos El resorte Del magazine Esta pieza Se supone Que queda centrada Queda asegurada En el extremo En el extremo Del magazine Y para removerla Había que presionarla Darle vuelta Y extraerla Eso es lo normal Pero como Ha sido removida Los remaches En el tubo El tubo del magazine Ha sido taladrado Pues la pieza No se agarra Esto es para poder Extender Colocar en la extensión Del magazine También vamos a Vamos también a Cambiar la culata De la escopeta Y a ponerle Una culata Sintética Tamaño regular Y vamos a Añadirle también Una porta Cartuchera Para que tengamos Seis cartuchos Más Disponibles Lo mismo también En la escopeta Vamos a añadirle Otra cartuchera Nuestro primer paso Será entonces Remover la culata Vieja Para eso necesitamos La herramienta Apropiada Ya soltó Exactamente Ya se bien La culata Que hemos conseguido Es una remington También Presentamos La culata En la posición Donde va La sostenemos Que no se nos vaya a mover Esto es mejor hacerlo En la mesa Pero Para poder mostrar Mejor y acercar El asunto Aquí a la cámara Que se vea más claro Ya metimos el tornillo Vamos ahora con la herramienta Empezamos a dar vueltas Para apretar Ok Por supuesto Que debe apretarlo Firmemente Pero ojo con eso No tampoco hay que darle Tanta fuerza Que vaya a romper El tornillo O que vaya a volar La rosca Ok De la base Donde está Que les parece Ahí está la culata Nueva montada Hemos traído También Otra empuñadura Para el Para cambiar Acá El mango ¿Verdad? Del bombeo Para eso Tenemos que remover El cilindro El cilindro Con los rieles Ahí está Y entonces Tiramos un poquito Hacia afuera Ahí viene saliendo El cilindro Con Los rieles Vamos a proceder Entonces A instalarlo Fíjense Que el terminal De los rieles Debe caer En el rebaje Que tiene El manubrio El mango Al final Ahí Ahí cayó De lo más bien Nuevamente El tubo Donde vamos a enroscar Ahí está Y entonces Apretamos Recuerden que si Hay que apretar Suficientemente fuerte Pero tampoco tanto Que se vaya a romper Hay algunos Yo sufro mucho de eso De romper tornillos De romper tuercas Ahí está Ok El próximo paso Es entonces Colocar el grupo Del gatillo Estos son los pasadores Pero como vamos a Añadir Una cartuchera En el lado Pues ya Quedan eliminados Los pasadores Los podemos guardar Para la historia Y en su lugar Pues van a ocuparlo Estos dos Tornillos De la cartuchera Procedemos entonces A colocar El grupo del gatillo Un detalle Que quiero hacer Recalcar Es que el martillo Debe estar Enganchado hacia atrás Este es el martillo Interno De la escopeta Es posible Que al haberlo removido Ya esté enganchado Pero por si acaso Presiónelo hacia atrás Y colócalo Que quede agarrado Ahí a presión Es más conveniente De esa manera Y entonces Procedemos a instalar El grupo del gatillo En el recibidor Ahí quedó Ok Quedó de este lado Presentamos Los tornillos Donde van En posición Lo ponemos Hasta que estén Que se presenten Ya en la superficie Aquí de este lado Ahí está Nos queda otro De este lado Lo vamos a llevar Con la llave Allen Apretamos Lo mismo que le dije Anteriormente Hay que apretar Un poco fuerte Pero no tanto Que vayamos a romper Eso me lo digo Yo a mi mismo Que sufro de eso De apretar Tanto hasta romper Ahí está Suficiente Este acá Suficiente Ahí está La cartuchera Nueva y flamante De esta Remington 870 Express El próximo paso Es entonces El de Instalar El cerrojo Introducimos El manubrio nuevo Ya con los rieles Por el frente De la escopeta Y entonces Acá En este punto Instale Colocamos el carro No puede caer En otra posición Diferente a la que A la que debe ir Pues Las ranuras que tiene Los rebajes que tiene Agarran Solamente caen Vamos a decir Mejor dicho De una sola manera Ahí está Y el cerrojo Pues va colocado Encima Ahí está Ok Entonces Comenzamos a introducir Los rieles De la misma manera Cuando los sacamos Pues tenemos que venir Debajo de la escopeta Y presionar el reten Ahí va entrando Ahí está Ok Para poder Empujar el mango De la escopeta Hacia atrás Recuerden El release Está delante De el gatillo Lo presionamos Y así lo podemos Traer un poco Hacia atrás A medio camino Más o menos El siguiente paso Es el de colocar El cañón Tal y como Lo desmontamos Al inicio Trayéndolo en el recibidor Y también Que agarre aquí Frente al magazine Ahí está Colocado El próximo paso Sería entonces Colocar el resorte Y la tapa Del magazine Pero esta vez Dijimos que íbamos A añadir Una extensión Para tener Una capacidad Mayor De cartuchos Y en este caso Pues Junto con La extensión Es un juego Que viene completo Viene el tubo De extensión Un émbolo nuevo Un resorte nuevo Más largo Más largo Ahí está colocado Metemos el tubo Lo llevamos aquí Y lo enroscamos Como es debido Este tubo aquí Va enroscado Sencillamente A mano No hay que estar Apretando mucho Claro Lo suficiente Pero no hace falta Herramienta para eso Apretamos bien Apretadito Ok Y ahí está Y Para que quede Bien montado Pues El juego También trae La pieza Que lo va a agarrar Junto La pieza de soporte Para agarrarlo Junto con el cañón Lo lo hicimos Por aquí al frente Ahí estaría bien Apretamos Lo a la vez Hay tubos Que son De mayor capacidad Desde luego No se debe Adaptar un tubo Que sea Más largo Que el cañón Porque la escopeta Recuerden Que dispara perdigones Y si el tubo Está más largo El tubo del magazine Más largo que el cañón Pues los perdigones Van a romper el tubo También Nos queda entonces Terminar colocando La almohadilla De la culata Hay almohadillas De diferentes tamaños Unas más largas Que otras Le puedo añadir A largo de la culata Si usted lo necesita Y también Le sirve como Amortiguador Para absorber La fuerza Del retroceso Pero antes De colocar La almohadilla Vamos a colocar También Otra porta Cartuchera Ahí la tenemos La vamos deslizando De un lado De otro Ok Ahí está Colocada Nos queda entonces Colocar finalmente La almohadilla De la culata Levantamos El freno Que tiene atrás Ahí la colocamos Primero La presentamos Ahí Primero uno Luego otro Otra apretadita Por allá Ahí está Le colocamos Le agarre Trasero Y ahí está Bien bonita Para descargar Para descargar Una escopeta De bombeo Recuerde siempre No apretar El gatillo Para nada Simplemente Presione el release Del cerrojo Para que usted pueda Bombear Lo voy a presionar Aquí debajo Bombea Si hubiera Si hubiera Si hubiese habido Un cartucho En la recámara Lo hubiera expulsado Ahí viene Elevando uno Sencillamente Usted voltea Para que caiga El cartucho Y en posición abierta Entonces aquí Viene por debajo Presiona El elevador Y comienza a presionar El retén De los cartuchos Que queda Le va a quedar Ahí en este lado Ahí saca uno Ahí puede irlo sacando Uno a uno Tres Cuatro Cinco Seis Hasta que usted vea La plataforma Del magazine Que está vacío Nuevamente chequea Asegúrese Que en la recámara No hay un cartucho Puede cerrar la escopeta Volver a abrirla Presionando el release Ok Se asegura De que En la recámara No hay un cartucho Ni tampoco En el magazine La escopeta Está entonces Descargada Originalmente El magazine De esta escopeta Tenía espacio Para cinco cartuchos Con el tubo Que hemos añadido La extensión Que hemos añadido Tenemos espacio Para un cartucho más Usted me dirá Bueno Pero si el tubo Tiene tamaño Para dos cartuchos Como es posible Que sea uno solo El que El que podamos ahora Aumentar Recuerde algo Hay un resorte Que está dentro Del magazine Que se extiende Hasta el fondo Del magazine Y cuando ese resorte Se comprime Pues debe ocupar Un espacio Aquí en el tubo Así que lamentablemente Como es una escopeta Corta Solamente 18 pulgadas Pues La extensión Que podemos poner Es solamente Para un cartucho extra Y con eso Pues concluimos El desmontaje Y montaje De la escopeta Remington 870 express 6 en el magazine 6 en la cartuchera De recibidor 6 en la cartuchera De la culata Para un total De 18 cartuchos Eso la hace Más pesada Por supuesto Pero Ahí está la escopeta Lista Para cualquier Eventualidad Aquí con Alfa Calibre Señores Yo soy Alfa Calibre Y siempre Estamos A la Orden